Soledad y abandono es lo que impera en las fincas de producción ganadera del municipio Machiques de Perijá, en el estado Zulia. El motivo de esta situación es el robo de más de 7.000 reces y el desmantelamiento de las unidades de producción por parte de los chucpas y miembros de la guerrilla colombiana que operan en la zona. Tomaron cerca de 600 unidades de producción que producían alrededor de 400.000 litros de leche diaria. Allí está actuando impunemente la FARC, el ELN y grupos vandálicos del territorio colombiano bien armados. Los ganaderos al saber que sus propiedades estaban siendo saqueadas decidieron no ir a las fincas. Después de tres años de ausencia, muchos regresaron y encontraron todo desmantelado. Conmovidos por el panorama, manifestaron su pesar por la falta de seguridad y de garantías. Yo decidí no venir a ver esto, por eso es que me conmuevo cuando lo veo. Bueno, 1.200 litros de leche y como 40 novillos, 30, 40 novillos mensuales. A veces, por supuesto, 1.200 litros de leche en verano, se producían hasta 2.000 litros, se llegaron a producir. Una finca que viene de hace mucho tiempo atrás de mi familia. Teníamos más de 60 años de mi abuelo, de mi papá, de mis tíos. Y bueno, esperando que todo se solucione. Bueno, muy mal, porque venimos de hace muchos años trabajando en esto. Era una finca muy productiva, donde da dolor verla como está, por no tener el apoyo del gobierno. Los productores agropecuarios manifestaron estar cansados de denunciar la situación y que no se les da respuesta oportuna, porque los yucpas están presuntamente amparados en la ley orgánica de pueblos indígenas. Desde el Estado Zulia, Edwin Prieto, somos tu voz.